Yo estaba pensando que el dolar es como 340 No, pero que esa era la que nos faltaba Me despierto tempranito con ganas de celebrar Que hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad Me tomo un té de esperanza y un sorbo de convicción Estoy llena de confianza con mi desayuno campeón Que Dios me dé tiempo, que Dios me dé vida Pa' compartir con mi gente toditas mis alegrías Nueva el dinero, mi aliento cure Pa' ver cómo triunfa todita mi gente pobre Ay, que no haya nada, 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 nada Que te pueda detener, para ti no hay nada Ay, que no haya nada, 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 nada Que tú no puedas vencer, para ti no hay nada Y es que todos los problemas, échalos pa' allá Cuenta todas las cosas buenas y ya tú verás Que la vida es bella gozando, déjate llevar Olvida las penas y todo lo malo y ponte a bailar Que Dios me dé tiempo, que Dios me dé vida Pa' compartir con mi gente toditas mis alegrías Nueva el dinero, mi aliento cure Pa' ver cómo triunfa todita mi gente pobre Ay, que no haya nada, 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 nada Que te pueda detener, para ti no hay nada Ay, que no haya nada, 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 nada Que tú no puedas vencer, para ti no hay nada Y es que todos los problemas, échalos pa' allá Cuenta todas las cosas buenas y ya tú verás Que la vida es bella gozando, déjate llevar Olvida las penas y todo lo malo y ponte a bailar Toma Que Dios me dé tiempo, que Dios me dé vida Ay, que quiero vivir, vivir con alegría Que Dios me dé tiempo, que Dios me dé vida Mucha salud pa' ver crecer a toda la familia Que Dios me dé tiempo, que Dios me dé vida Que me dé la fuerza pa' que no me apete todo lo que diga Que Dios me dé tiempo, que Dios me dé vida Pa' ver cómo triunfa la gente mía Chicos, tengo que ir a clase ¿Qué? Tengo que ir a clase Vamos, vamos, vamos ¡Vale!